Bueno, pues ahí seguimos con todos ustedes. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha estado siguiendo durante toda esta semana con mucha información. Y oigan, de verdad, nombre, como todos los jueves, harta información como que se va acumulando durante la semana. Y esta notición, de verdad, esta notición nos sorprendió, que ya no debería sorprendernos. No sé. Resulta que, bueno, pues salió a la luz el cartel nada más y nada menos de Coachella, que se va a llevar a cabo este del diecisiete al veinticuatro de abril de este dos mil veintidós. Y bueno, pues la gran sorpresa que nos tenían ahí. ¿Del qué? Perdón. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Ah, pero ahí me andas corrigiendo, ahí me andas corrigiendo, Jessy. Yo traigo los datos aquí, datos crudos, datos crudos. Bueno. Del quince al veinticuatro. Ah, del quince al veinticuatro. Ok, bueno. Pues resulta que quienes van a estar ahí presentes son nada más y nada menos poniendo el nombre del regional mexicano muy en alto. Pues es grupo firme, señoras y señores. No podía faltar grupo firme. Hay otros que también sorprenden muchísimo. Pues es banda MS y el que de verdad, mira, nos dejó así, de boca abierta, mi Natanael Cano. Mi Natanael Cano. Bueno, pues este cartel fue anunciado el día de ayer y reventó las redes sociales. Porque pues obviamente van a estarse presentando al lado de artistas internacionales. Sabemos que este es un festival de música internacional. Y yo voy a hacer un reclamo a los organizadores, la verdad, ¿eh? Yo les voy a hacer un reclamo porque luego me andan poniendo ahí a mis artistas de regional mexicano, así en chiquito. O sea, póngale negritas subrayado y mayúsculas ahí. Bueno, pues también ya por ahí nos hicieron esperar los memes acerca de todo esto que si va a haber una colaboración entre estos artistas internacionales y los artistas del regional mexicano. No, que quien más llamó la atención, tengo que decirlo tal cual, fue Grupo Firme. No sé, Yona, y la gente que nos está viendo, a ver si nos puede aclarar. No sé si esta es la primera vez también que va a estar banda MS, porque por ahí recuerdo que ya había estado en uno de estos festivales. Pero no quiero meter la pata y no quiero decir que fue este mismo, ¿eh? Pero pues bueno, el regional mexicano la está armando en grande. Y yo creo que sí es la primera vez de Natanael Cano en un cartel de esta magnitud. Es la primera vez, vámonos por partes, para la gente que no sepa, Cochela es un festival que se hace en Indio California, es uno de los festivales de música más importantes a nivel mundial. No es la primera vez que algún grupo mexicano participa, pero sí, sin lugar a dudas. Pregunté de la MS, pregunté de la MS. Van de MS y es la primera vez, es la primera vez que va a estar. Grupo Firme también es la primera vez que va a estar. Y Natanael Cano es la primera vez que va a estar. O sea, todo es su primera vez de mis niños. Sí, no es la primera vez que va a tocar algún grupo mexicano. De hecho, bueno, hay que recordar que la primera agrupación así de música popular, podría ser Los Ángeles Azules, ellos ya habían estado, anteriormente ya había estado Tribal Monterrey, que bueno, que Tribal Monterrey no entra como en el regional mexicano, entra más, pues, en la música electrónica. Pero el año pasado, según yo recuerdo, de los también que uno, un grupo, una agrupación que sorprendió muchísimo, fueron nada más y nada menos que los Tucanes de Tijuana. Sí. Que ya habían estado el año pasado en Coachela. Y que bueno, pues la verdad es que dentro del regional mexicano, este es un gran, gran, gran aporte. Es la primera edición en la que, bueno, tres grupos mexicanos van a estar ahí en el cartel y tres grupos del regional mexicano van a estar, al menos en este festival de Coachela, lo cual, pues, para mí, yo considero es un gran, gran logro para la música mexicana, aunque bueno, pues, obviamente sus detractores, ¿no? Como siempre, no hay peor del mexicano que el mexicano, ¿no? Oye, en lugar de estar bien orgullosos, porque, pues, obviamente se está poniendo el nombre de México con esta música muy en alto, ya había ahí dos, tres comentarios que, ¡ay, esos grupos para qué! ¡Ay, qué es eso! ¡Ay! A ver, cállense la boca, el día que ustedes vayan a estar ahí en uno de los escenarios donde se van a estar presentando estas agrupaciones, entonces, abren la bocota. Mientras no, la verdad, ¿por qué no están? Y además, mira, esos que dicen que por qué se va a presentar Grupo Firme, por qué la banda de MS, por qué Natanael Cano, ni siquiera van a ir, ni siquiera van a ir ahí al festival, ¿no? Pero, pues, bueno. ¿Qué es lo que hiciste? Sí, la verdad, a mí, mira, yo he aprendido, y este es un consejo que yo le doy a toda la gente, he aprendido a ver a toda esa gente como gente muy frustrada. Bueno, honestamente, perdón si se van a ofender por lo que voy a decir aquí, pero muy frustraditas. Me voy a echar encima a toda la banda rockera, y me valen tres hectáreas y la mitad de otra, pero así, miren, tengo muchos amigos que son rockeros, y el rockero es muy, 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 este, es muy intenso, es muy intenso. El Festival Coachela es un festival de música, los festivales, generalmente, y no generalmente, sino el festival, el sentido del festival, pues, es llevar música de todas las índoles y de todos los estilos musicales. ¿Qué ha pasado? Pues, que malamente la música regional mexicana ha sido segregada, ha sido muy criticada, ha sido señalada muy despectivamente como música agropecuaria, ¿no? Pero lo que está haciendo la música regional mexicano, a comparación de otros estilos, pues, es que, pues, está llegando a todos lados. Está rompiendo barreras, Jonah. O sea, definitivamente está rompiendo barreras, está rompiendo estereotipos, está rompiendo estigmas también por parte de los mismos mexicanos y de la gente que, bueno, tiene como este rechazo, ¿no? Vamos a llamarlos a este rechazo a la música del regional mexicano. Tan simple, tan sencillo. Mira, son cuántos artistas, como treinta y tantos artistas los que van a estar ahí en el Festival Cochela. No los vean y váyanse a ver a sus artistas que sí quieren ver. Nos ha tocado ir a festivales y así lo hacemos. Hay unos que no nos gustan mientras nos vamos y nos sentamos en el pastito y luego ya, posteriormente, volvemos a ver a los artistas que sí nos gustan. Pero definitivamente lo que está haciendo el regional mexicano, felicidades a la banda MS, felicidades a Natanael Cano, felicidades a Grupo Firme, que de verdad, desde que Grupo Firme se está presentando en grandes escenarios, creo que está logrando lo inimaginable. ¿Por qué? Porque hay muchas agrupaciones que tardan muchos años en llegar y que se les tomen cuenta para este tipo de festivales. Ellos, de verdad, no estoy diciendo que fue de la noche a la mañana, pero con el trabajo que han venido haciendo en los últimos años, han logrado este gran salto. Así es que felicidades a todo el regional mexicano y a quien no le guste, señores y señores, se aguanta. Oye, y algo que tenemos que mencionar tremendísimo es el hecho de, digo, qué chido por lo que está pasando por el regional mexicano, pero sobre todo, pues ver, digo, Coachela son los festivales de música más importantes en el mundo. O sea, no nada más por mencionar a los del regional, pero o sea, tener a un Harry Styles que la verdad la está rompiendo, que le encanta a la gente, a una Billie Eilish que también a los morros les encanta, a Jay, que bueno, Jay es, bueno, no sé cómo se pronuncie Jay, es Jay, que en realidad era Jay, sí, ¿no? Pero bueno, ya, ya se cambió ahí el nombre y ahora ya es Jay. O sea, realmente estamos hablando de la creme de la creme, Artistas internacionales, y de renombre, que obviamente hay que, hay que resaltar, Yona, la gran responsabilidad que tienen también los del regional mexicano, porque no es nada más decirles, ay, qué padre muchachos que van a ir, sí, no, no, sino tienen una gran responsabilidad de poner muy en alto el género, muy en alto a los mexicanos, y bueno, pues ahora sí que les, que les dejamos ahí la banderita a ellos. No, la verdad, y también el arriesgue de los productores, de los empresarios que se avientan a hacer el bochela, sobre todo, pues, que le abren la puerta, ¿no? Le abren la puerta a pesar de las críticas, yo creo que es importante, pues, darle la oportunidad, ¿no? A la música en general, y creo que siendo mexicanos debemos estar muy contentos de que nuestra música está trascendiendo las barreras, sobre todo, pues en el ámbito musical, ¿no? Y sobre todo en un país que está lleno de latinos y está lleno de mexicanos, digo, realmente no entiendo este afán de estar, pues, peleándonos y dividiéndonos en los estilos musicales. Ya sienten. Nosotros los felicitamos y les mandamos toda la buena vibra. Felicidades a, de nueva cuenta, la banda de MS, a Natanael Cano y a Grupo Firme que van a estar en el festival de Coachela. Felicidades, muchachos, y que nos inviten, que nos inviten, ¿no? También, eso es bien importante. Por favor. Bueno, vamos a continuar con mucho más. Vamos a leer algunos mensajes que nos están llegando por.